Tal vez el hecho de haber sido el único hijo varón y el quinto de la casa haya provocado la predilección de mi papá, o quizás sea más bien al revés, mi predilección por él lo llevó a preferirme, porque los padres no quieren igual a todos los hijos, aunque lo disimulen, sino que en general quieren más, precisamente, a los hijos que más los quieren a ellos, es decir, en el fondo, a quienes más los necesitan.